Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este mi segundo canal, mis reinas hermosas, este es mi segundo canal de tejido al cual lo invito a suscribirse. Para este video tutorial yo les estoy presentando un hermoso tejido que van a ver a continuación, pero antes quiero invitarle a que se suscriban las personas que aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal, suscríbanse a mi canal principal, tengo muchos tejidos que pueda ser de su interés. Recuerden compartir los videos, recuerden unirse a nuestro grupo de tejido. Ahora les voy a presentar el siguiente trabajo, vamos, acompáñenme y conmigo será hasta un próximo video. Mis reinas les voy a enseñar este hermoso tapete, es un tapete pequeño, redondo, pero que a medida que va creciendo, porque en cada vuelta va aumentando, lo pueden convertir en un mantel redondo. Exactamente siguen así, fíjense, fíjense aquí y aquí va creciendo, a medida que va creciendo, pueden ahí ustedes hacer un mantel redondo y grande, así de pequeño le sale un tapete, entonces va aumentando en cada vuelta. ¿Dónde está el aumento? Aquí en el grupo de varetas. Aquí tengo 9, más abajo tengo 7, más abajo tengo 5 y así, entonces va aumentando las varetas y es súper fácil de realizar. Es fácil de tejer, me van a disculpar el ruido o la bulla que viene de la calle. Entonces yo para hacer este pequeño tapete como mostrario nada más, he utilizado mi crochet de 5.0 milímetros y esta lana. He utilizado lana solamente para mostrarles, pero ustedes pueden trabajarlo con hilo o el material que ustedes crean conveniente, lo pueden trabajar también con hilo clave, este hilo delgado y les va a quedar hermoso si trabajaron un mantel grande. Ya, pero para que ustedes puedan ver el punto, trabajé con una lana gruesa. Ahí está, no olviden de compartir el video y ahora sí vamos con el paso a paso. Usar este tapete, ya, que a medida que uno va colocando nuevas vueltas, va creciendo. Yo voy a comenzar haciendo una cadenita de 4 cadenas. Vamos a armar un círculo, vamos a formar un círculo y lo que vamos a hacer es levantar 3 cadenas y en el mismo círculo vamos a colocar 12 varetas. Así es que empezamos este tapete. Vamos a comenzar con 12 varetas. Ustedes pueden utilizar hilo para que se vea mejor. Solamente el mostrario yo les estoy haciendo con lana gruesa para que ustedes puedan ver el punto. 3, 4, así. En total son 12 varetas. Ya saben que este tapetito lo pueden convertir en un hermoso mantel a medida que ustedes vayan tejiendo. 12 varetas tengo que tener. Tengo 12 varetas dentro de este círculo. Vamos a poner 1, 2, 3 cadenas, lazada y en cada punto vamos a colocar 2 varetas juntas. Me paso al siguiente punto, 2 varetas juntas. En el siguiente igual, 2 varetas juntas. En el siguiente igual, 2 varetas juntas. 2 varetas juntas. En el siguiente de igual manera, 2 varetas juntas. Y lo mismo vamos a realizar por toda la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta vuelta. He colocado 2 puntos en cada hoyo. Eso quiere decir que al principio tenía 12, ahora tengo 24 puntos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Voy a levantar 3 cadenas, lazada y en el mismo lugar vamos a colocar 3 varetas. Aquí tengo 3 varetas. En el siguiente hoyo punto bajo, lazada en el siguiente hoyo, nuevamente 3 varetas. En el siguiente hoyo punto bajo. Lazada en el siguiente 3 varetas. En el siguiente punto bajo. Lazada en el siguiente hoyo, nuevamente 3 varetas. Y lo mismo tengo que seguir haciendo por toda esta vuelta. Aquí he terminado toda esta vuelta. 3 varetas en un hoyo, en el siguiente punto bajo. En el siguiente 3 varetas. Vamos a cerrar esta vuelta en la primera cadena que levantamos al principio. Ahora 1, 2, 3 cadenas. Estas 3 cadenas hace de un punto una vareta. Aparte de ello, voy a colocar 1, 2, 3 cadenas de separación. Y voy a colocar punto bajo al medio de este grupito de 3 varetas. Punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas. Lazada y coloco mi vareta en esta vareta. Ahí. Una cadena de separación. Me paso al siguiente grupito de 3 varetas. Ya. Entonces, lazada, me paso la primera vareta. Hago una vareta. Luego, 1, 2, 3 cadenas. Punto bajo. Aquí en el siguiente punto, al medio. Y ahora, 1, 2, 3 cadenas. lazada, me paso la primera vareta. lazada, me paso al siguiente punto, al siguiente hoyo. Y planto una vareta. Una cadena de separación ahora. lazada y me paso al siguiente grupito. Al siguiente grupito ahí planto una vareta. 1, 2, 3 cadenas. Me paso al medio. planto punto bajo. Al medio. A esta vareta. 1, 2, 3 cadenas. lazada y voy hacia esta última vareta de este grupito. planto y punto bajo. Una cadena de separación. Y paso al siguiente grupito. donde tengo 3 varetas en un solo hoyo. Y trabajo de igual manera. lazada. En la primera vareta. Una vareta. Luego, 1, 2, 3 cadenas. En la siguiente vareta. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Lazada. En esta vareta. En esta última vareta. planto. Y coloco una vareta. Así nos queda. una cadena de separación. Y paso al siguiente grupito. Y repito lo mismo en todos los grupitos. Igual. Así se ve nuestro tejido. Así se ve nuestro tejido. Entonces ahora, he cerrado la vuelta, pero lo voy a volver a realizar. aquí me quedé. He puesto una cadenita. Y cierro en estas 3 cadenas que levanté al principio. Aquí. 1, 2, 3. Planto. Y cierro la vuelta. Y así es como se ve. Entonces ahora, voy a caminar al medio de este punto bajo. voy a caminar con puntos deslizados. Ya hasta llegar aquí. Ya llegué al medio. Y ahí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas. Y recién empiezo una nueva vuelta. Lazada. Aquí en este lugar voy a levantar 5 varetas. En este mismo hoyo voy a levantar 5 varetas. 3, 4 y 5 varetas. De este modo nuestro tejido va a ir creciendo. Ahí. Luego en este hoyo pongo punto bajo. lazada. Me paso a este punto bajo. Fíjense. Y pongo nuevamente 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Y aquí en este hoyo. Este hoyo separa estos puntos de este punto. Aquí teníamos anteriormente una cadenita. Entonces aquí planto, coloco punto bajo. lazada. Me paso a este punto bajo. Planto y hago lo mismo. 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. 5 varetas. Y repito lo mismo. En este hoyo. Aquí no se vayan a confundir. Anteriormente una cadenita tuvimos ahí. En este hoyo punto bajo. lazada. En este punto bajo que se ve claramente. 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Lo mismo se va repitiendo por toda la vuelta y nuestro tejido va quedando más abierto, más grande. Así se ve nuestro tejido. Así va quedando cada vez más grande. Está muy lindo el punto. Ahora vamos a cerrar esta vuelta. Fíjense. Vamos a cerrar en esta primera cadenita que levantamos. Pongo 1, 2, 3 cadenas. Me paso al siguiente hoyo. Recuerden que aquí tengo 5 varetas. Me paso al siguiente hoyo. Y hago un punto a medio terminar. Paso. Paso por estos dos. Y termino el punto con un punto deslizado. Aparte hago 1, 2, 3 cadenas. Me voy al medio de estas 5 varetas que es aquí. Planto y coloco punto bajo. Ahora hago 1, 2, 3 cadenas. Y me sobran estas 2 varetas. Aquí hago 2 puntos a medio terminar. Me paso al siguiente. Hago un punto a medio terminar. En el siguiente un punto a medio terminar. Paso por todo este grupo y cierro con un punto deslizado. Y ahí me quedo. Ahora coloco una cadenita de separación. Y me paso al siguiente grupo de 5 varetas. En todos los grupos de 5 varetas vamos a realizar lo mismo. lazada en estas 2 primeras varetas. Hago 2 puntos a medio terminar. 1 y 2 puntos a medio terminar. Paso por todo este grupito. Termino con un punto deslizado. aparte hago 1, 2, 3 cadenas. Me paso al medio. Me paso al medio. En esta vareta. En esta vareta. Planto punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. lazada. Me sobran estos 2 varetas. Y aquí hago igual. 2 puntos a medio terminar. Aquí tengo 2 puntos a medio terminar. Paso por todo este grupito. Y termino con un punto deslizado. Y les va a quedar así de esta manera. Ahora pongo una cadenita de separación. Ahora pongo una cadenita de separación. Lazada. Me paso al siguiente grupito. Donde tengo nuevamente 5 varetas. Y repito lo mismo. En estas 2 primeras varetas. Hago un punto a medio terminar. En el siguiente, un punto a medio terminar. Paso por todo este grupito. Termino con punto deslizado. aparte pongo 1, 2, 3 cadenas. Punto bajo al medio. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas. Lazada. Y termino estos 2 puntos. Un punto a medio terminar. El siguiente punto igual a medio terminar. Paso por todo este grupito. Termino con un punto deslizado. Pongo una cadenita más de separación. Y me paso al siguiente grupito. En el siguiente grupito. Tienen que repetir lo mismo. Y les va a ir quedando así de esta manera. Bien, aquí voy a cerrar esta vuelta. De esta manera se ve nuestro tejido. En cada vuelta que vamos a ir dando. Nuestro tejido va creciendo. Entonces voy a cerrar después de la cadenita. Cierro en este punto. Aquí en este punto. Cierro. Y voy a caminar nuevamente al medio de este punto bajo para comenzar una nueva vuelta. Eso quiere decir que voy a caminar con puntos deslizados. Ya al medio. Aquí. Ahí está. Ya llegué al medio. Voy a comenzar una nueva vuelta. Voy a comenzar 1, 2, 3 cadenitas. Y ahora ya no vamos a poner 5 varetas. Sino que vamos a colocar 7 varetas. Cada vez vamos a ir aumentando más varetas. Entonces pongo en este punto bajo. 7 varetas. 4, 5, 6 y 7 varetas. Luego de estas 7 varetas. Aquí en este hoyo. Que claramente se ve. Ven que separan los puntos. Planto y coloco punto bajo. Ahora lazada me paso al medio de este punto bajo. Planto. y coloco igual 7 varetas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Y aquí en este punto bajo. Repetimos. Aquí en esta cadenita. Aquí colocamos punto bajo. Lazada en este punto bajo. Repetimos las 7 varetas. Repetimos las 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas. Así va quedando. En este hoyo. Punto bajo. Lazada y nuevamente nos vamos a este punto bajo y colocamos las 7 varetas. Entonces de esta manera van repitiendo lo mismo por toda la vuelta. Es lo mismo que hemos hecho vueltas atrás. Con la gran diferencia de que aquí teníamos 5, ahora 7. Terminado con un punto deslizado. Ya. Hemos puesto en un solo hoyo 7 varetas. Puntos bajos. Nuevamente 7 varetas. Puntos bajos. Entonces ahora vamos a ir repitiendo lo mismo. Es súper fácil. Entonces ya. Aquí he cerrado y levanto. 1, 2, 3 cadenas. Lazada me paso al siguiente punto y hago un punto a medio terminar. En el siguiente otro punto a medio terminar. Paso por todo este grupito. Cierro con un punto deslizado y pongo 1, 2, 3 cadenas. Me voy al medio de este grupito. Me voy al medio de este grupito. Planto punto bajo. Levanto 1, 2, 3 cadenas. Lazada. Y ahora 3 puntos a medio terminar. Estas 3 varetas vamos a terminar así. Un punto a medio terminar. Otro punto a medio terminar. Otro punto a medio terminar. Paso por todo este grupito. Termino de cerrar con un punto deslizado. Pongo 1, 2, 3 cadenas. Ya. Me voy al medio de estas varetas. Planto y coloco punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Lazada. Y trabajo estos 3 últimos puntos a medio terminar. 1, 2 y 3 puntos a medio terminar. Paso por todo este grupito. Y termino con un punto deslizado. Y simplemente estamos repitiendo lo mismo que hemos hecho en vueltas anteriores. Pero en cada vuelta va creciendo. Ahora cogemos 3 puntos a medio terminar. Anteriormente era 2 puntos a medio terminar. Entonces así. Una cadenita. Lazada y me paso al siguiente grupito. Entonces así vamos a terminar la vuelta repitiendo lo mismo. 3 puntos a medio terminar. Cierro. 1, 2, 3 cadenas. 2, 3 cadenas. Planto punto bajo aquí al medio. 1, 2, 3 cadenas. La, 1, 2, 3 cadenas. Lazada. Y nuevamente los puntos a medio terminar. 3 puntos a medio terminar. Cierro una cadenita y me paso al siguiente grupo. Y terminé esta vuelta. Fíjense. repitiendo lo mismo y ahora vamos a repetir esta vuelta de puras varetas pero ahora vamos a colocar nueve varetas en cada de estos puntos que encontremos en estos puntos bajos nueve varetas entonces tenemos que caminar hasta este punto para empezar una nueva vuelta con punto deslizado ya saben siempre caminen para empezar una nueva vuelta aquí ya llego al medio de este punto bajo tres cadenas y vamos a poner nueve varetas tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve varetas punto bajo aquí en este hoyito estoy repitiendo nada más pero a la vez aumentando lazada aquí en este punto bajo nueve varetas vamos a colocar nueve varetas voy a jalar más lana así nueve varetas uno dos tres cuatro cuatro a ver que pasa cuatro cinco seis siete siete ocho y nueve varetas nueve varetas y ahora aquí punto bajo lazada aquí en este punto bajo nuevamente nueve varetas ya y lo mismo se va repitiendo hasta terminar la vuelta muestro ya cerré la vuelta con un punto deslizado ya y así es como me queda este hermoso tapete es un tapete pequeño pero ya saben cómo ir aumentando si ustedes siguen aumentando ya fíjense aquí tengo nueve varetas entonces luego vamos a tener así de puntos a medio terminar cuatro ya si darían una vuelta más de esta vuelta que estoy señalando luego darían una vuelta con ya no nueve varetas sino con once ya entonces cada vuelta va aumentando así como ustedes vieron tanto en esta vuelta de puras varetas como en esta vuelta donde tejo puntos a medios terminar siempre va aumentando y siempre colocando punto bajo aquí en esta vuelta por decir se coloca al medio del grupito punto bajo es súper fácil de realizar lo pueden hacer tan grande como ustedes deseen ya pueden hacerlo no solamente un tapete sino convertirlo en un mantel para una mesa redonda si siguen aumentando de la manera que hemos venido haciendo entonces así de pequeño es un tapete si lo hacen más grande ya se convierte en un mantel redondo ya es súper fácil de realizar ahí está yo lo hice con lana pero ustedes lo pueden trabajar con el material que ustedes tengan a la mano pueden trabajarlo con hilo ya se ve más delicado si lo trabajan con hilo pero ya depende de ustedes entonces así yo solamente quería mostrarles y enseñarles este mostrario de tapete que en cada vuelta va creciendo bien ya puedo decir trabajo terminado con este lindo tapete